Ya llevo un rato bailando solo Buscando un cuadro pa' la foto Prendiendo fuego al palo santo Cuidando la forma, afilando el canto Te vi cruzar por la ventana Convertiste en selva la sabana Con tu vestidito lleno de flores Nunca había visto ninguno de su color Hice un truco alucinante Dome un tigre, un león y un elefante Canto canciones, vivo del arte Solo para impresionarte No quiero ser impertinente Tampoco menos que valiente Deja que el tiempo entre en clave, mira Un cariñito no le hace mal a nadie Un cariñito no le hace mal a nadie Hice un truco alucinante Tome un tigre, un león y un elefante Canto canciones, vivo del arte Solo para impresionarte Se prende una lucecita en el laberinto de mi corazón Si tú me dices que te siga voy Hasta la Quimbamba Se prende una lucecita en el laberinto de mi corazón Si tú me dices que te siga voy Hasta la Quimbamba Allí en el cojollito de la Palma Por la ciudad, por la montaña En un seno te he zambullido Mira, donde sea pero contigo Donde sea pero contigo Contigo, 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 contigo Chichimamá, tú ves Se prende una lucecita en el laberinto de mi corazón Contigo, 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 contigo Contigo, contigo, contigo Tratado, contigo, contigo Absoluta es inundaca Dicho, contigo, contigo Estaba la la 예иты Contigo Gracias.